4, 3, 2, 1 Fuerte el aplauso que se escuche de reconocimiento y admiración por este importante proyecto Van a gozar de un edificio grande, nuevo, es un sistema de edificios que van a estar bien comunicados Lo manejamos así como espacios porque cada espacio es un aula, un área administrativa, unos servicios sanitarios O inclusive la dirección, espacios para laboratorios, aula, centro de cómputo Ya aquí la dirección determinará la distribución de esos espacios